Oye nena que se enquece en el alovin' muere nesta nothin' ovin' 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 Hola, ¿cómo están? Yo sé que no han subido videos hace mucho Hace mucho Welcome to Ricasalines Channel Hoy no pude subir videos por dos dos días o tres creo que no sé una semana no sé cuánto llevo de no subir videos Como ven estoy en la casa de mi tía y pues yo me quedaba en ese cuarto ese cuarto ahí ese cuarto y pues y pues ya no porque pues mi tía me ¿cómo dije? me corrió o sea me dijo que me fuera y pues no sé y ya llevo un mes que no me subo videos y me fui con mi mamá y tuve que estar en la casa de ellas o tuve que estar allá y pues y pues tuve que estar allá y ya no ya no me quise venir para caso y pues tuve todavía con mi mamá y pues vine porque allá no teníamos en la house luz y pues vinimos a y me vine y yo pues me planché pero no no me planché pero por no una semana pero ya lleva como dos días o tres que esa fue la luz y pues y pues si me planché me parece más o menos y pues como les digo aquí voy a aquí voy a esto es una cosa de mi tío ah no sé quién sabe cuál no sé cuándo va a venir mi mamá porque todavía está en el carro metido acá y pues no sé se se va a bajar mi mamá y pues quién sabe no ahorita a ver qué qué hace no ahorita les dejo a saber pero ah guys también suscríbete a mi YouTube channel um give this video a thumbs up share comment and hit the bell and I love you guys and más rato los veo en el otro video bye hi guys um ahorita estoy aquí con la casa de mi tía y pues um como se llama voy a tomarme unas pictures para para el Instagram y pues para tomarme fotos y y pues lo más guys para porque pues ya saben que yo me tomo fotos y pues no 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 ahorita vamos a entrar a ver no sé si entrar no creo que vayamos a ir bueno creo que si vamos a entrar ahorita les voy a enseñar voy a grabar ahí adentro y pues este es un vlog acuérdense sobrezco Ya vamos para adentro y pues ahí está mi mamá en el carro, vamos a ir para allá Y pues ahorita ya vamos ahí pero nomás que ya se estaba bajando, ya se está bajando, ahorita ya vamos ahí para adentro So get this video a thumbs up, share, comment and subscribe to my channel, thank you guys and please Ya mero, ya los vamos a meter son, nomás que estaba regalándose mi mamá, ya sabes No se tarda porque pues no se echa meca, nomás se pone pestañas y like te veo Ay Dios mío guys Aquí estoy esperando, next to the stops Ok guys ya se va a bajar porque se estaba poniendo los shoes porque mi mamá traía changlas o no sé que traía otras cosas y se puso sus zapatos mejor Y como está un poquito más frío, está el sol pero está frío Y pues creo que este video no va a salir hoy, va a salir mañana Ya se te va a bajar en mis sesiones Ya vamos a entrar al HIV No sé si vamos No encuentro máscara mi mamá Dale la máscara se me está ahí Dale la máscara se me está ahí Ya se está bajando un mob, ahí tiene el caration Mira mira que pitando Pero no sé mañana qué vamos a hacer Creo que mañana lo voy a grabar ¿Qué quieren? ¿Qué? Pongas esa chamarra Ah si esta es mía y yo me la traje Mía me la traje ¿Eh? Que está bien frío No, yo te dije no que esta es mía porque pasa eso No lo pongas no ¡Cómio, cómio, cómio! ¡Ay! 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 Y ¡Ah! ¡Ah sí, yo sé! ¡Ay! Hasta pegó más el frío Oh, está calentito ¿Qué dice mi amor? Está calentito Yo puse que vino otra vez el coronavirus Son mecheras, guys No hay nada, guys No hay nada Hay unas pocas cosas, pero no tantas cenas que digamos Hay mucho, no hay muchas Era, guys, acá también Ya andaba por el otro parque No hay plátanos Se lo ponieron Mira Mira, ¿cómo lo dejaron? No sé No hay ni plátanos Más aquí, ahí iban los plátanos, ¿verdad? Sí Mira, los paseles Ni hay ni plátano Yo iba a agarrar plátano Que iba a hacer un shake Está muy frío para una dona No sé 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 Mi mamá va como en el carro Que estaba manejando y estaba usando el teléfono Esa es mi favorita Mi familia Mi familia Mi familia Mi familia Mi mamá va como en el teléfono Esa es mi coronavirus Favio Mira, mamá, jamón ¿Te lleves uno? Voy a llevar un jamón Esa es lo que les coge Va a quitar este Apenas llevamos piña No hay nada que decir Sopa verde Nomás hay pura sopa verde No manches Yo aquí iba a dar Mira Uy, uy, uy Uy, no Yo iba a agarrar estos Mira los grandes frijoles Oiga, acompáñame a ver Ok Oiga Ahorita venimos por los confes Ah, ¿por qué? Mira, vamos a agarrar algo Porque a mí me encanta A ver si hay guys Porque no sé Oh, están cerrados todos Todo se está acabando Todo se está acabando No hay nada casi Mira, mira Cae lo más ahí Hot pockets Corta Ice cream Pero eso yo no lo ando buscando Es porque el ice cream un poquito frío Cae Pero lo hago, como un ice cream Oh, chido Ya Que lo pino de que leía No hay aquí Busca bien para mí Mira, ya hay una Mira Pero eso son wafo loca No No Guys, son wafo 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 Guys, esos son mis favoritos Esa es paleta porque tiene adentro honey de vehículo, mi amor. Voy a decirle a mi mamá si me puede comprar estas. Pero primero quiero checar a veces. Voy a checar por la otra sección. No sé, chicos. Chicos, iban las últimas. A veces no me ganan de las greñas. Yo los tumbo primero a ellos. Vente a verlo. Mira mamá, esa tiene juanía adentro. Y estos son mis favoritos. Yo iba a traerlo más uno. Yo iba a traerlo más uno. Y todo se está acabando, mamá. Platos, ganas platos. Al menos. Vasos para... Dale papu. Más vasos no necesitas. Mmm, qué color. Vasos. Vente a salir. Vente. Otra vez aquí. Otra vez aquí. Esas pestañas. 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 Ay, hay ropa. Ya tiene como unas 40 ya de pestañas de caja. Es que ni usa. No, mejor se llaman pura roca fría. Esas pestañas. Otra vez. No, todos estos pestañas. Ay, ya no sé nada de eso. Yo me voy para acá. Yo me aburrí. No, no. Esto es lo que sabe. Uuuh. Hay crema y esas cosas así. Bye bye. ¿Para qué usan estos los cosas? Ya no me acuerdo. ¿Para qué usan estos, guys? Ya no me acuerdo. eso es fácil, eso es para tu piel, productiva puedes llegar a 6 feet de la cara mira la mascarada hay mascaras, tan cute ¿Puedes comprar ese? ¡Oh, un cheeto! ¡Oh, sí! ¡Oh, hay mucho que puedo comprar! Voy a contar. Voy a contar a mi mamá. ¡Oh, donde dice Texas guys! ¡Oh, sí! Para los que no me conocen, yo soy de Texas Edition. ¡Oh, Iron Man! ¡Oh! ¡Iron Man! ¡All those things are awesome! I just like Iron Man guys. They're so pretty. I really want them. Mira, a mi mamá si le digo, va a saber que le va a gustar. Mira, I'm gonna throw my mom. ¿Tú quieres decir no? No, pero primero le voy a decir algo. Le voy a decir así nada. Tú ya está en las cestas ahí. Bueno. ¿Me compas una máscara? Ahí venden diferentes. ¿Y cuánto cuesta? No sé, me he escuchado. Pues no creo que vaya a costar así nada como... Veinte. Estas cosas así no... Valen más de... ¿Se lo chequera? Deja checar a ver cuánto cuestan, guys. Porque no me chequé. ¿Cuánto cuestan? Yo no me lo chequé. Que estaban bonitos. Y perdón por el... Y perdón por... El... El... Y todo ese pego. Pero... Pero... Hay unas que están feitas, guys. No sé a cuál piquear. No sé. No sé. No sé. No sé. Pique este. Yo le pico un también. ¿Qué? Tú le pico un también. Se te va a regañar un gramo. 3.99. 3.99. 3.99. Lo voy a decir. 3.99. 3.99. 3.99. 3.99. pero hay más bonitos esta está a 3.99 mira, es que no compré un préstamo allá está mi mamá pero yo piqué desde abajo oh, la de Texas voy a agarrar la de Texas pero están muy chiquitas que hoy creo ay, no se acuade quiero piquear están muy pequeitas voy a pick this one I'm going to pick this one I'm going to pick this one I'm going to pick this one No le guste nada, quiero plantar. Que busquemos cosas para nosotros. Que busquemos ahí, nosotros. ¿Queremos? Yo lo dije a mi amor que me compré un peña porque... ...que me he hecho una crafty, pero no te lo chanan con el día. No, 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 no. ¿Dónde está mi amor? ¡Va, mi amor! ¿Dónde está mi amor? ¡Va, mi amor! No, no, no sepa dónde, no sepa dónde. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? No, 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 no. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué voy a pagar el pinche dinero? ¿Por qué voy a pagar el pinche dinero? ¿Qué es lo que pasa? 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 Mira que voz esta Estos son para los perros, verdad, Kais? Estos son para los perros, verdad, Kais? Kais, se nos jugó más que no Porque quise comprar un perro Pero... No quise, dijo Entonces, ¿no? Y, pues, le dije, entonces Que me compre otra cosa Y me dijo, échalo Que comprame otra cosa Porque, pues, no No quiere Veme enojado Entonces, me dijo, échalo Pues, échalo, Kais Y, pues, si yo, me enojo ¿Qué es lo que pasa? ¡Muchas! Esperamos, quietos ¿Qué es lo que pasa? Oh, guacamole Guacamole ¿Todo esto el chile? ¿Vale? ¿No? ¿Puedo comer el color de la piel? ¡Puro tostado! ¿Esta no se llama cara? ¿Esta no se llama? ¿Puedo comer? Saludita, Iván. Mirá la ensalada. Yo sé que no estaba en dieta, mi hija. Ma, esta es torta, esta es salada, ¿verdad? Guys, creo que voy a llevar esta. Yo sí estoy en dieta, guys. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí como. Voy a llevar esta. Y me la voy a comer todo, que yo tengo hambre. Tú llevas una chiquita, yo llevo una. Pues me la voy a comer toda, porque pues tengo hambre. Mira, mira. Mirá más, qué bonitas flores. Ya vamos a apagar, creamos, sí. Y no. Ok, voy a pegar. No. ¿V lessen? Chico, no�no. ¿Qué te va a m exclutar? ¿Los conflays? No, aquí no están. Ah, aquí. Ah, aquí. Son tés. A veces siempre todos los días tomo té. Ahora no tomé té porque pues no hay té, no hay batalla. Se había acabado. Pero no creo, ahorita no quiero tomar té. Me siento a veces cuando tomo té, se siente guapo. No hay pan. Es lo que ando buscando también. Pues ayúdame a ver. Este en el otro lado. Ahorita que iba a agarrar un té pero diferente. Má, andaba buscando un pan. ¿Cuánto le puso? ¿Cuánto le puso? ¿Cuánto le puso? Voy a checar el otro lado. Guys, creo que voy a agarrar este. Mírense. Mírense. ¿Qué? Aquí va, a agarrar este de noche amado porque yo no puedo dormir. ¿Ves? Un pan. No, ya hay este... ¿Va checar del otro? ¿O qué qué? Sí hay pan. Voy a agarrar este caso. Pues ayúdame. ¿Veis? 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 Lo malo que hay es puro candy. Está yendo de que no se seque. Aquí no está el pan. Oh, wait. Esto es lo que me da el stuff. Voy a ver el chocolate. Hey, no sé. ¿Eh? No tengo ni nada. Sí, Popcorn, me muero. Pues en donde está almobroso pan. No sé. Debe estar en el otro lado, en el otro lado. ¿Popcorn? ¡Popcorn! Pero, ay, no. Sí. Sí, tenemos, pero... ¿Pero? Quiero. No, no tengo. Porque el sol ya llegó. ¿Dónde está el puro? No. Ya me aburrí. Ya me aburrí. Andá, baje acá. ¿Eh? ¿Ese es el pan? No. Pero andaba buscando el pan hasta acá, pero no hay nada. No hay. No hay. No hay. Ah, que no hay nada. Acá hay cocas. Dale para acá. Yo nunca voy a tener el hook eyes. Ojalá que no, porque... Es una batallera. Ni siquiera lo tengo, pero pues... Ahí estaba voyla. Ahí estaba el pan. Ahí estaba el pan. Ahí está la abuela. Ahí estaba el pan. Ahí está el pan. un pan de hamburguesa de java no hay nada ah si ese es el pan si ese es el pan y no hay nada de pan vamos a poner hay ese también wow guys no hay pan mira todo eso está todo desparecido hay puro de canela y todo eso mira lo que está pasando guys oh my god está saliendo la water de ahí se está poniendo frío y se puso el mendigo sol bien fuerte y no sé por qué no se fue el maldito frío quién sabe por qué I don't know guys si quieren ver mis pictures que me tomo ahorita vayan a verlo en mi instagram terequesalinas go follow me and go watch my picture está bien beautiful ahorita que voy a tomarme let's go guys no yo no me fui guys mira lo que le iba a explicar también es que voy a tomar las fotos aquí en esta esquinita no sé cómo me las voy a tomar I don't know guys ahorita me iba a tomar unas pictures bueno ya me las tome pero la estaba tomando y traigo la máscara y dije híjole tu nalga y pues me las tome otra vez ahorita me las voy a tomar ahora aquí so ahorita los go guys ya me tome los pictures que bueno vayan a ver los misicos guys I'm so happy que puedo hacer las cosas que yo quiero y pues es lo que me gusta a mi yo estoy más feliz y cuando nadie me quiere que haga las cosas que yo quiero pues me aguito y pues me enojo no sé no sé nunca me quiere mudar o no creo que ya la pasé me he ido ¿sabes o no? creo que está aquí no ah no eso no es oh guys me está aquí me encanta no sé quién es como todo está en negro oh no todo está en black guys no me no no me acuerdo cuál section era no todo está en negro hasta yo qué ¿Dónde está ella? No sé dónde están acá y ni sé dónde están ¿Qué es eso? Ahorita vamos allá de la car Ahorita vamos allá de la carnaval Creo que sigue aquí ¿Se evita pasar por aquí? No importa No me cansé de buscarla Voy a ir para allá Voy a ir fuera Voy a encontrarla en otra parte No sé si está en otra parte o no A ver si lo encuentran ¿Qué está pasando? No sé si está en la carnaval Ya está en la carnaval Aquí hay un salín de leche Un salín de leche Este es un salín de leche Ya está bajando el sol y parece que no sé Ya está bajando el sol y ya está bajando el sol Hola chicos Ya son como las 3 de la noche Estaba haciendo edit hasta las 3 Y pues ya cuando acabé al último Me di cuenta que no grabé mi intro Last one So I love you guys Y pues me quedé a las 3 haciendo edit Y a través de la misma ropa guys Y pues hay unos que miran Como lo tengo en mi hair Los trae iba y me cueste Y estaba haciendo edit Y me dormí un ratito como Como las 12 Desde que vinimos de allá guys Y pues Pues hice R Y cabe como las 3 Y pues Perdón porque me miren así Me cae todo feito Y pues Gracias guys por ver Si han visto Vieron mi video o algo Gracias por vieron Lo vieron Y pues Eat this video thumbs up Share, comment And subscribe to my youtube channel And hit the bell Please And I love you guys And stay Selena's A5 Es lo que Dicen Venga Es lo que No se Creo que Es lo que voy a decir Ahora Es lo que voy a decir Ahora Avísame si acaso te incomoda Pa reventarlo Y que sepa que no estas sola Yo te hablo claro Yo no brejo con pistola Pero tengo el respeto De los que controlan Tu eres hermosa mami Dime por que lloras Te haría mi señora Ella le da lo mismo en un cruce Te ha Gracias.